Estamos aquí para defender nuestros puestos de trabajo y para defender unas condiciones dignas de empleo y unos salarios dignos de empleo. ¿Tú crees que esta movilización de lucha indefinida puede tener sus resultados? Hombre, debe tener sus resultados. El pueblo al fin y al cabo somos los que mandamos y parece que nos estamos empezando a dar cuenta. ¿Tú crees que es la unión la que realmente podría posibilitar esta salida? Por supuesto, es la unión la que nos puede llevar a hacer la victoria, así como alargar a los dirigentes mafiosos que están gobernándonos ahora mismo, tanto en el ayuntamiento como en el gobierno central. ¿Qué opinas de las declaraciones de Ana Botella ayer diciendo que daba un ultimátum a las empresas de limpieza? Es una barbaridad, es un disparate lo de esta mujer. Aparte de que es una incapaz, es una barbaridad lo que está diciendo porque quiere incluso violar el derecho a huelga que tenemos nosotros, cogiendo una empresa exterior para que anulen los efectos de la huelga. Es hasta antidemocrática. Muchas gracias, muy amable. Espero que tengáis suerte. A ti, muchas gracias. ¿Tú crees que la medida de presión esta de huelga indefinida puede tener su resultado? Yo creo que sí, porque es el único camino que nos han dejado y creo que estamos fuertes y creo que lo vamos a conseguir. ¿Y cuál es la posición de las empresas adjudicatarias del servicio? Pues están intentando reducir los despidos, pero a la vez nos piden rebajas salariales, recortes de derechos, pero no aceptamos nada de eso. ¿Tú crees que a esta medida deberían sumarse también los compañeros y otros colectivos cercanos a vosotros, como puedan ser recogidas de basuras, etcétera? Pues yo creo que sí, porque esto al final es una lucha de todos. Es lucha por los puestos de trabajo y de hecho haríamos mucho más fuerza. Pues muchas gracias, muy amable. Buenos días. ¿Qué opina usted de la limpieza de las calles de Madrid? ¿Cómo lo ve? Bien, últimamente tenemos que opinar más que de la limpieza, de la no limpieza, ¿verdad? Porque la incapacidad de gestionar esto por parte de la alcaldía está llevando a que la ciudad esté cada día más sucia. Desde aquí, pues bueno, hemos venido a solidarizarnos con nuestros compañeros de limpieza viaria y jardines, porque creemos que la solidaridad es uno de nuestros principales instrumentos, la solidaridad y la cooperación entre los ciudadanos para salir de la crisis. En ese sentido, sí ponemos más fe en este tipo de iniciativas que, por ejemplo, en las iniciativas que se están tomando desde nuestros gobiernos, ¿verdad? Y bueno, más concretamente hemos venido también a apoyar a nuestros compañeros, porque desde agosto han sufrido ya decenas de despidos y ahora se quiere volver a despedir a través de un ERE a casi 1.200 familias a la vez. No encontramos esta medida en absoluto equilibrada y por eso hemos venido aquí a intentar sumar nuestro ganito de arena en favor de la huelga indefinida. Para terminar, me gustaría decir que estamos muy orgullosos de nuestros compañeros de las contratas de basuras, de limpieza viaria y de jardines, porque han sabido encender la llama de la esperanza al alcanzar unas cuotas de éxito en su huelga indefinida, poco conocidas en el sindicalismo moderno, que van de la estrecha horquilla que ronda desde el 97% de éxito de huelga indefinida al 100%. En ese sentido, no nos queda nada más que rendirles nuestro más sincero homenaje. Muchas gracias.